Hola, ¿cómo estás? Una vez más les habla el Dr. William Gallego, el creador del método de Neurociencia, de Memorias y Emociones, método Lifecology. En esta ocasión vamos a hablar del nombre de este podcast, se llama La Evolución del Alma, y vamos a tratar temas tanto psicológicos como espirituales, y sabiendo que la espiritualidad es diferente a la religión. De hecho, hay una nueva era espiritual que no tiene nada que ver con religión, no tiene que ver con dogmas, con pragmatismo, con cuestiones bíblicas, aunque yo creo en el Maestro Jesús, yo creo en las enseñanzas del Maestro Jesús, pero también creo que la Biblia ha sido acondicionada y le han quitado unas cosas, le han puesto otras y le han inculcado mucho miedo a la gente, y eso no está bien. El miedo tiene que ver con la oscuridad, el miedo tiene que ver con el egoísmo, el miedo tiene que ver con el ego. Y el alma es psiquis, es voluntad, son emociones, es conciencia. Entonces, cuando hablamos de las heridas del alma, estamos hablando de las heridas del ego. El ego está herido, el ego tiene heridas de abandono, de traición, de humillación, de injusticia, de rechazo, de una autoestima malsana, de sentimientos de degradación, y el ego sigue enfermo. El espíritu es diferente, es la otra capa que tenemos que sí está conectado con la mente, pero que es la divinidad. Es el nivel de conciencia más alto de amor puro, no de un Dios castigador, no de un Dios que te va a castigar por tus pecados, que lleva una cuenta de tus pecados, que te va a condenar. No, ese no es una verdadera espiritualidad. La religión, lo dije una vez y lo repito, la religión es creer, es tener creencias de lo que hicieron otros seres humanos, y los seres humanos son traicioneros y mienten, aunque habían sido los apóstoles. No hay una evidencia, si vamos a la teología, no hay una evidencia de que eso fue escrito directamente por Jesús. De hecho, hay un apócrifo de santo Tomás que ese sí habla, y habla cosas muy diferentes a lo de la Biblia, y es un apócrifo que no lo adoptó la religión católica. No tengo nada en contra de las religiones, pero la verdad que pueden hacer mucho daño cuando le inculcan a la gente ese Dios castigador, ese Dios que los va a condenar por su mal comportamiento. Entonces, para poder evolucionar almáticamente el alma, necesitamos poder sanar esas heridas a través del perdón, que es un concepto espiritual, aceptando que nosotros vinimos aquí, planeamos nuestra alma, planeó venir aquí. Porque una alma que tiene conciencia antes de nacer, tiene un deber de conciencia mucho más alto a cuando ya entra al cuerpo. Ahí pierde mucha conciencia y comienza a ser acondicionada por las heridas, por las cuestiones de la vida, por el desamor de los padres, por el abuso que tenemos desde pequeños, por ser criados de padres altamente enfermos. Todo eso nos va moldeando nuestra personalidad. Y eso es lo que genera, perdón, las heridas del alma. Entonces, para lograr evolucionar almáticamente tenemos que entender que venimos aquí de voluntarios, que nosotros elegimos venir a esta reencarnación, a esta tierra y venimos con un propósito. Y que todas las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a nuestros padres y a todos los eventos traumáticos o de sufrimiento nos vinieron a enseñar algo. Y tú tienes que aprender ese algo, porque en el momento que tú no aprendes tienes que repetir el curso, te estás revictimizando, estás diciendo yo soy una víctima por el cito de mí y yo por qué tuve que haber sufrido esto. Entonces, no es el por qué, es que aprendiste de eso. Yo tengo que sanar ese pasado, tengo que analizar mi pasado, tengo que hacer una escritura de todas esas personas que me hicieron daño y necesito perdonarlos. Porque cada vez que pasa un evento traumático, y estos son estudios de neurociencia, una parte de tu ser, de tu alma, se divide y se queda estancada, secuestrada con esos acondicionamientos emocionales. Entonces, hay que limpiar esas emociones, hay que entregarle esas emociones a la divinidad, a ese poder superior, para que él transforme esto en amor. Y hay que aprender a vivir en amor. El nivel más alto de la conciencia es el amor incondicional. Si todos estamos conectados de acuerdo a la física cuántica, entrelazados cuánticamente con la misma energía, entonces tenemos que ayudar a la humanidad vibrando y con un nivel de energético alto, vibrando en amor. Yo no juzgo a la gente que hace daño, yo no juzgo a nadie, ni a los, ni a Putin, ni a Petro, ni a Maduro, ni a estos comunistas que están haciéndole tanto daño a la humanidad, porque ellos eligieron ese trabajo, eligieron trabajar para la oscuridad, que no necesariamente es algo negativo, te lleva al despertar de la conciencia. Para mí la oscuridad ha sido, me ha llevado al despertar espiritual. Yo no solamente soy científico, soy estudioso de la mente, como psicólogo clínico, pero aprendí, tuve un despertar de conciencia, un despertar espiritual y ahora la ciencia se está uniendo a la espiritualidad. Y ya entendemos el concepto de la fe, entendemos el concepto de la energía, entendemos el concepto de la meditación, de la oración, pero bajo una relación como tú quieras concebir a ese poder superior. No tiene que ser acondicionado por la Biblia, no estamos hablando de la salvación ni nada. De hecho, si somos seres espirituales, la energía no se puede matar, no se puede eliminar, se transforma. Y lo que pasa con el concepto de la muerte es que transformamos la energía. Simplemente muere el cuerpo, que es totalmente inerte. Cuando no tiene energía y sale esa energía, esa energía almática y que está conectada con la divinidad. Así es de que lo que llamamos Dios, pues es esa energía de amor. No es el señor viejito que está anotando tus pecados y no, no es ni hombre ni mujer. Es la energía más poderosa del universo, el nivel más alto de la conciencia, que es el amor puro. Y estamos llamados a ese amor puro. Entonces, si yo quiero sanarme y yo quiero ayudar a la humanidad, tengo que estar vibrando. Tengo que estar vibrando en un nivel de conciencia bastante alto, en un nivel de amor incondicional, que es donde están los maestros espirituales como los yoguis, como Yokajanda, como Krishna, como Mohammed, como todos estos avatares que han pasado, como Jesús, que han pasado y están vibrando en amor. Entonces, si en el momento que nosotros vibramos en ese nivel de conciencia, estamos conectándonos con el nivel de conciencia de amor incondicional y así ayudamos al despertarle la conciencia colectivo, porque somos uno, una mente, un cuerpo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, no debemos juzgar a nadie porque el que enjuicia es el ego y ahí perdemos la batalla. Y hay un libro que escribí que se llama La batalla del ego y el espíritu y ahí explico más estos conceptos. Entonces, para evolucionar almáticamente necesitamos aprender, necesitamos aprender de nuestro sufrimiento, que yo he aprendido de tener ese padre alcohólico, esa madre que me maltrató, del abandono, de que no cubrieron mis necesidades, que pude aprender de esos comportamientos autodestructivos con los cuales viví, que pude aprender, que me enseñaron para poder evolucionar a través del perdón y reconciliarme con el pasado y de esta forma sanar esas heridas y comenzar a entender que lo más importante es esa relación que yo tengo con la divinidad. Eso me llena de poder, el saber que cuando yo me conecto mi poder mental con el poder divino, pasan cosas maravillosas. Entro dentro de esta sincronicidad y comienzan a pasar cosas maravillosas porque ahí mi voluntad, que la maneja la psiquis, que la maneja el alma, la comienza a manejar la conciencia de la divinidad. Y por eso tenemos libre albedrío, para elegir cómo actuamos, si actuamos bien, si actuamos mal, si robamos o no robamos, si mentimos o no mentimos. Entonces, hay que vivir en verdad, hay que vivir en moralidad, no se debe hacerle daño a nadie y hay que bendecir a la gente que nos hace daño. Perdón, sí, a la gente que nos hace daño hay que bendecirlos. Pensé que me había equivocado, pero está bien dicho. No podemos odiar, no podemos responder con venganza ante el odio, tenemos que responder con amor para no solamente sanar nosotros, sino ayudar a la conciencia colectiva dentro de esa misma energía de amor. Y a eso somos llamados, somos llamados al despertar de la conciencia colectiva. Yo sé que soy una semilla más astral, yo sé que fui un voluntario antes de nacer para ayudar a la conciencia colectiva y por eso tuve la gran oportunidad de sufrir, de pasar por la oscuridad y ahora entender cómo funciona la mente, esos mecanismos de defensa y todo, y poder elegir pensamientos que me lleven a un nivel de conciencia más alto. Somos como una sintonía de radio, ¿no? Como un radio que tú lo cambias, le mueves el botoncito y cambia de frecuencia a otra frecuencia, vas a escuchar otro tipo de música. Cuando tú cambias la frecuencia al amor, cuando entiendes todo desde el corazón, desde el amor sin juicio, sin odio, pudiendo sanar, pudiendo entregar toda esa energía negativa a la gente que te hizo, no a la gente que te hizo daño, sino a Dios, porque si le devuelves el odio a la gente que te causó el daño, entonces estamos hablando de venganza, tenemos que manejar ese perdón. Y ese nivel de conciencia nos lleva a la evolución del alma, a poder sentir que valió la pena haber vivido y a poder sentir que no estamos aquí solamente para nosotros, para sobrevivir o tener éxito o poder y dinero, sino estamos para ayudar a la humanidad, a los más pequeños de mis hijos, como decía Jesús. Gracias y nos vemos luego. Bendiciones.